¡Emma! 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 No, no, no. ¡Amaya! ¡Amaya! Amaya, ¿qué te pasó? ¿Qué me hicieron? No sé, no sé. Entra y ella estaba aquí tirada. ¿Está muerta? No sé, no sé, no sé. Hace un momento oí un ruido, pero pensé que era un cohete o algo por el estilo. Pero no, alguien le disparó. ¿Pero quién? ¿Quién pudo dispararle? Por favor, ¿puedes mandar a una ambulancia? Amaya, yo tengo una mujer herida y se está desangrando. Y la dirección es calzada. Amaya. ¡Ay, no!